Muy bien, ahora sí, como les decía, y ya habla, a medida que yo estoy en la pausa ella sigue hablando. Como les decía al principio, tenemos una invitada muy especial, en este caso tenemos a la representante de, coordinadora, ¿verdad? Coordinadora del Movimiento Evita, Liliana Herrera, sí, todos ya conocemos a Lili, obviamente, que hoy no viene como concejal, viene como representante del Movimiento Evita. Bueno, Lili, muy buenos días primero. Buenos días a ustedes por recibirme, por favor. Bueno, contanos un poquito sobre este viaje que realizaste, muy importante. Primero, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama exactamente? En realidad fuimos al cuarto encuentro regional de Economía Popular de la Provincia de Buenos Aires, que se realizaba en San Pedro. Quiero saber eso, ¿por qué le llaman Economía Popular? ¿Qué se implementa allí? ¿Por qué cambió el nombre? La Economía Popular nace, en realidad, como un paliativo a todos los compañeros que no tenían un trabajo, digamos, en blanco, y que no tenían posibilidades de otro trabajo. Entonces, se reinventaron, bien, de una muy buena manera, y ahí en cada cual comenzó a nacer un oficio. El que hacía pan, el que hacía panadería, el que hacía repostería, el que hacía comidas, el que hacía unos chocolates artesanales, que no tenés una idea de lo que eran. Trabajan con fábricas recuperadas del interior, que les llegan los productos también para vender, como aceite de oliva, el aceite común. Trabajan haciendo manualidades y también vendiendo en tejidos, en madera. O sea, ese es el invento, llamémosle así, que hizo el compañero o el vecino cuando en realidad se veía mal y no había otra posibilidad de trabajo y de llevar el sustento a su casa. Bien, entonces, en base a esto y a lo que acabas de explicar, se hace esto de la economía... De la Economía Popular. Popular. Se llama la Economía Popular porque justamente eso, el pueblo la maneja. Ok, a eso voy. El pueblo maneja... Cada pueblo maneja su negocio. Su negocio. Exacto. ¿Y tiene algún marco con respecto a lo provincial, alguna ayuda desde lo nacional? No, no había absolutamente nada. A ver, hay que reconocer que en esto el gobernador Aysel Kicillof abrió una puerta muy grande junto al Banco Provincia, que también estaba allí un staff de ellos, apoyando justamente todos estos microemprendimientos. Ok. Entonces, con el cual, de acuerdo a sus ingresos, pueden sacar un crédito para implementar en maquinaria o en lo que le fuera... Sí, o materia prima. O materia prima para desarrollar... Perfecto. ...la PYMES, digamos, con lo que están haciendo. Excelente. A partir de eso, Federico Hugo, que es el principal de esto, digamos, la cabeza, el presidente de la cabeza de esto de la economía popular, es quien estuvo en el lugar también disertando. A mí me acompañó desde el municipio Laura Oviedo, la directora de Desarrollo Social, porque yo también, a ver, como todo el mundo sabe, yo en Movimiento Evita siempre he trabajado articulado con el municipio, y en eso tengo que agradecerle a Ricardo Alessandro, que siempre está abierto a todas las posibilidades y a todas las ideas por ahí que surgen, y le llevo carta abierta, él siempre tiene una muy buena predisposición para eso. Y a partir de eso, bueno, nos encontramos con muchos emprendedores, que acá les llamamos emprendedores. Sí, es verdad. En Salto hay una gran posibilidad, un gran abanico de oportunidades, porque desde Desarrollo Social están los emprendedores. El Evita, por su trabajo, tiene una inserción en el lugar también que cualquiera de nuestras chicas de la economía popular puede ir a exponer en el lugar. O sea que Desarrollo Social tiene concentrado lo que es emprendedores y lo que es economía popular. Y economía popular porque ellos le llaman emprendedores, pero economía popular viene a ser lo mismo porque es lo mismo, trasladado es lo mismo, es el compañero que se genera su trabajo. Y el Movimiento Evita, ¿cómo ingresa ahí entonces? ¿Cuál es el papel del Movimiento Evita? Cuando está la plaza emprendedora, si alguna de las chicas, la que hace billutería, la que hace comidas, la que hace tejido, cualquier actividad que haga, ingresa al grupo que tiene Desarrollo Social, inclusive han expuesto en APAS todos los años, las chicas también les ha ido muy bien, en Verdier y les ha ido muy bien, en distintos lugares les ha ido muy bien. De todos modos, las de aquí en Salto, que son unidades productivas como yo les llamo, normalmente se han puesto a tiro con la tecnología y se manejan muchísimo con pedidos por redes sociales, incluyendo que para sus envíos le dan trabajo a un compañero de motomandado que también hace la red. Excelente. Bueno, fuiste entonces a este encuentro que se realizó, como bien dice el Graf, en San Pedro. Exacto, en San Pedro. Bueno, allí nos... ¿Qué se trató allí? Y allí, mira, hubo distintos disertantes, panelistas. A nosotros nos llamó poderosamente la atención, se llama, Jackie le dicen, es la presidente de, del staff de cartoneros a nivel provincial. Ok. Habla con tanta sencillez, con tanta soltura y solvencia que le entendemos todo el mundo, que es la mejor manera, yo siempre digo de que alguien te entienda. Cuando uno quiere que el que te está mirando no entienda, empezamos con la palabra difícil, que no significa que no es importante. Y ella explicaba de qué manera las cooperativas se iban conformando, iban defendiendo cada escalafón que la cooperativa tenía que tener. Ellos trabajan muchísimo, voy a tratar de ser sintética y leer poquito, pero para que se entienda. ¿Qué es la guirzo? La guirzo es la gestión integral inclusiva de residuos sólidos urbanos. Eso está dentro de la economía popular y hay algo que está trabajando muy bien la directora de medio ambiente que tiene el municipio también, pero eso es un programa con el cual se podrá esplayar ella. Pero esto a nosotros nos parece un aporte muy interesante porque inclusive podemos traer desde Levita capacitadoras para que justamente capaciten al compañero que está trabajando en la planta de residuos sólidos urbanos, donde le den herramientas para que sepan cómo tienen que trabajar, cómo tienen que defender su puesto de trabajo. Una de las cuestiones que se está hablando muchísimo también es la recolección diferenciada. ¿Qué significa? Justamente porque ella hacía hincapié en esto. Hacía hincapié en esto que es muy importante que la comunidad lo entienda porque el separar el cartón, el vidrio, el plástico, eso significa que llega a la persona que está reciclando con un valor mucho más limpio que no que se moje, que entre en contacto con otras cosas. Pero, o sea, todo eso tiene las tres palabritas que yo me acuerdo con Azucena le dábamos una charla para los chiquititos más chiquititos y era reducir, reciclar y reutilizar. ¿Ustedes sabían que el papel se recicla 11 veces? Y no, y como eso, pero cantidad, yo les voy a, después te lo voy a dejar, no se va a poder ver, pero es, todo esto, si está bien reciclado, tiene un valor agregado, el valor agregado ¿cuál es? Todo lo que se recicla con plástico, todo lo que se puede hacer. Y allí vimos en staff, aparte de las chicas que nos enseñaban de qué manera trabajaban y de qué manera defendían su puesto de trabajo, a qué podía llegar, desde el plástico, la botellita del termito que los chicos utilizan, los contenedores plásticos, las cajas para las herramientas, distintas cuestiones que uno veía y parecía imposible que podía llegar a ser. Pero bueno, ese sería el valor agregado. Pero sobre todas las cosas, nos enseñaban de la manera de decir de qué manera la persona que está reciclando puede defender su puesto de trabajo y saber cómo hacerlo. Exacto. Una de las cosas fundamentales que tiene que tener es una balanza. ¿Por qué? Lo lamento si hay algunos que se pueden encontrar ofendidos con esto que te voy a decir, pero es lo correcto. La balanza es muy importante en la planta de reciclado. ¿Por qué? Porque el compañero que está reciclando sabe la cantidad de equilaje que sale y sabe qué es lo que vende. Eso es una parte muy importante. Aquí Salto está bastante bien armado en el contexto de que tiene una cinta y que hay otras cuestiones dentro de las herramientas que utilizan para trabajar. Allá en San Pedro lo hacen manualmente porque ellos van pasando por distintos lugares. Está el cartón, pero en el contexto todos los compañeros se reúnen y van al pozo, digámosle, y cada cual. Ahí no hay jefe, ni uno gana más que el otro, nada. Todos los compañeros saben qué es lo que están ganando y qué es lo que están reciclando. Eso es en San Pedro, Lili. En San Pedro. ¿Acá pasa lo mismo? Yo no puedo decir en ese contexto porque no he ido a la planta de reciclado. Yo no he ido a la planta de reciclado. Lili, con respecto también a esto que decías, digamos de la reunión que tuviste en San Pedro, se habló de, por ejemplo, como bien dicen, es una economía popular, hablan de, por ejemplo, los comedores, de la necesidad de la gente. ¿Cómo ven ustedes como movimiento esa situación en la actualidad? No, en la actualidad es, a ver, da mucha lástima, no es lástima, tristeza. Da mucha tristeza porque en realidad, ellos dicen siempre, Salto por ahí es un mundo aparte. Pero yo siempre recalco que en Salto tiene un intendente con mucha espalda, con mucha cintura política, pero a su vez con mucho empeño y mucha dedicación a su pueblo. Sí, bueno, también convengamos que las empresas hacen un gran, gran aporte. Decimos en esto, pero por supuesto que no se compara otro lugar con la cantidad de empresas que tiene Salto y la cantidad de fuente de trabajo que tiene Salto, ¿no? Si bien hay lugares que no todo lo que se ve es así, hay lugares también en los cuales se siente muchísimo, y vuelvo a reiterar, se siente en el bolsillo de Doña Rosa. Ahí tenemos que decir, ¿no?, que hay que reivindicar al capitalismo. Vieron que siempre el capitalismo es algo que es muy criticado, sobre todo por algunos movimientos o por algunos colores políticos. El capitalismo es capital, es plata, ¿no? Yo lo que digo es que, a ver, hay cuestiones que a nivel nacional este gobierno ha sacado muchísimo la defensa del trabajador. En la ley de bases hay muchos puntos escondidos en los cuales, en lugar de beneficiarlo, los tiran para atrás. Hay cantidad de gente, que vuelvo a reiterar, yo no estoy diciendo que todo sería color de rosa, y no estoy diciendo que todo sería lo correcto, pero sí, yo no puedo creer que en la masividad que se está despidiendo gente en todos lados, y no es solamente en la provincia de Buenos Aires, es a nivel, a todo nivel. Yo no puedo creer cuando me digan que, por ahí leí algo en redes que decía, que Kicillof se tiene que ocupar de la seguridad de la provincia de Buenos Aires. Pero no nos olvidemos que tenemos una ministra de seguridad nacional que también responde a todo el país. Entonces, digo, yo creo que ahí hay una tirantez en la cual yo hago acá porque me conviene acá, y no me importa si te matan los tuyos porque totales son tuyos. Y son todos argentinos. En el contexto humano eso. La provincia, lo del África, lo del norte. Pero después cuando tenemos una elección, ponemos un grafra grandísimo, vamos por la seguridad porque nos importa todo, vamos a esto porque nos importa todo. No, no nos importa, nos importa, depende lo que convenga a cada uno, a su bien personal. Lili, por último, entonces, ¿crees que fue productiva, digamos, esta reunión? Fue muy productiva la reunión y vamos a seguir con esto y hay posibilidad de que traigamos, ya digo, estas capacitadoras que no solamente lo hacen en el medio del contexto de los trabajadores, sino que van a las escuelas. Ah, muy bien. Lo hacen abierto a la comunidad. Bueno, te comprometo entonces a que nos avises o a que nos comenten. Por supuesto, cuando nos traigamos le vamos a avisar porque nos interesa que la comunidad, en realidad por el medio intermedio de ustedes, sepa y vea todo esto porque es cuestión de que el vecino nos acostumbremos a que en realidad es importantísimo la separación de residuos. Bueno, Lili, muchísimas gracias por estar con nosotros.